Por eso quiero preguntarte si tú en algún momento has considerado, después de tantas giras, porque han estado en el 90's Pop Tour, pues prácticamente no todo en la República, sino también en Estados Unidos, Centro y Sudamérica. O sea, ha sido una gira demasiado retadora, muy satisfactoria, me imagino, que además también ve la reacción del público, pero muy cansada también. Hermosa. La verdad es que sí te puedo decir y te puedo hablar con las manos, poner las manos al fuego por todos los que estamos en el 90's Pop Tour, que ha sido de las experiencias más enriquecedoras, más espectaculares, más divertidas, más retadoras, es maravilloso. Han sido ocho años de 90's Pop Tour, es increíble cómo se pasa el tiempo. Y también de romper... Una talacha durísima, intensísima, porque ocho años se dicen fácil, pero ocho años de gira es muy complicado. Tenemos 10 con JNS, ocho con 90's Pop Tour, 25 arenas, que por cierto, tenemos nuestra 25 arena en noviembre, no sé qué día, porque soy malísima, 25, 28, por ahí. Oye, qué maravilla. Ajá, estamos muy felices, también vamos a Monterrey. Porque también hay que decir cuántas almas caben en la arena Ciudad de México, que para llenarla también es todo un logro, porque dices, bueno, 25 arenas, pero 25 arenas son muchísimas almas. 27 mil personas. 27 mil personas, ustedes echen la cuenta. Así es. Nada más para que multipliquen y vean el efecto de onda expansiva, que yo te quiero preguntar si cuando lo ves en retrospectiva y dices, yo no sé en qué momento llegamos a ser 25 arenas. No, la verdad es que sí, todo el tiempo nos lo preguntamos y es una sensación de mucho orgullo, ¿no? Porque al principio, o sea, lo recuerdo como si fuera ayer cuando Ari nos dijo, oigan, se me ocurrió esta idea, lo soñé, lo vi en mi mente y lo quiero hacer y nos lo digo a nosotras primero, obviamente a los OV7 que eran los primeros en ese entonces. Y era muy emocionante, pero no tenía ni pies ni cabeza. A veces de repente cuando lo vimos puesto, que aparte realmente fue un entrenamiento muy de soldados, muy formal, todos íbamos a ensayar todos los días, hicimos mil ensayos en los foros Churubusco, hicimos con el escenario puesto todo y fue un show realmente, sigue siendo, pero cuando lo estrenamos fue de verdad de chinitas, nos pellizcábamos y no nos lo creíamos. Aparte de compartir el escenario con Alex Sinte, con Eric Rubín, con Ana Torroja, con Benny Barra, con los Magneto, con Cabá, con Sentidos Opuestos, en fin, con toda la gente de MDO, con todos los que han pasado por ahí, ¿no? Laura León. Que además de hecho todo un tema de nostalgia, no solamente por el noventas Pop Tour, sino que todo el tema de la cultura de los noventas ahorita está regresando muchísimo en la moda, en la música, en todo. Los accesorios, los peinados, la moda. Digo, con que no regresen los chupones, todo perfecto. Ya, ya, urgen chupones. ¿Te acuerdas? Cien por ciento. ¿Quién usaba un chupón chupándole el entero? O sea, es lo peor, pero era noventerísimo y era lo más. Noventerísimo, era un ícono de la época, ¿te acuerdas? Un ícono. ¿Quién va a olvidar esos accesorios chupeteros? Era maravilloso. Los noventas nos dejaron cosas increíbles que nunca van a pasar de moda. O como que se va, pero vuelve a regresar.